La vida es una fiesta que culmina cuando el vino del placer Acaba como un jardín sin flor Es la vida sin amor La vida sin razones no tiene ningún sentido Es como estar siempre dormido No importa tu pasado a fin de cuentas atrás ha quedado Pasión es la vida si la vives con amor Tus sueños echan a volar y nunca dejes de amar Tus sueños echan a volar y nunca dejes de amar De ahora en lo adelante Y lo que ames te amarás mucho más Porque al final de la vida Y en lo amado nunca No ha vivido jamás No, no, no ha vivido jamás No, no, no ha vivido jamás No, 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 no ha vivido jamás No, 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 no ha vivido jamás te arreglo adelante y lo que a veces te amarás mucho más, porque al final de la vida, quien no ha amado nunca, no ha vivido jamás, no, no, no ha vivido jamás, no, no, no ha vivido jamás, no. Reggaetón, para que me lo des, así. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.